Oración de Navidad para rezar en familia Amado Padre, gracias por regalarnos estos tiempos de Navidad en los cuales recordamos tu nacimiento, que para quienes te amamos y creemos en ti, son tiempos de alegría, de esperanza y unión. Hoy, desde la intimidad de mi hogar, te suplicamos fiques tu mirada en cada uno de los miembros que lo conforman y que tú mismo has bendecido. Te pedimos nos concedas estar muy unidos, poder compartir todos a tu alrededor, poder sonreír y llevar a otros esa alegría y en especial, vivir con tu presencia. Transforma, Padre bueno, mi interior y el interior de cada miembro de esta familia. Señor, que la caridad y el amor por quienes nos rodean y tienen necesidades urgentes, sea la característica principal en estos tiempos previos a tu nacimiento para demostrarte nuestro amor. Señor, que tu nacimiento sea vivido, aceptado y esperado, como el más bello y tierno acontecimiento, que siglos después de haber ocurrido, sigue trayendo gracia y bendición al mundo entero, a todas las naciones y a cada familia del mundo. Señor, trae a esta familia la esperanza perdida y el amor verdadero que nos reúne en torno a ti. Te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones, para que de ese modo podamos ser dignos de tu amor, y para que podamos regalar a otros el amor que nos muestras cada día. Santísima Virgen, Gracias por aceptar ser la Madre del Salvador y Madre Nuestra. Gracias por tu profundo amor y protección. Querido San José, Gracias por ser el Padre y Protector de nuestro amado Jesús. Ruega a Dios para que nos convierta en una familia unida en el amor. Glorioso niño, desde el tierno pesebre donde con miles de necesidades llegaste a este mundo, donde soportaste el frío, la escasez y el peligro, te suplicamos nos envíes tu amor y tu calor, para que llenen nuestros corazones endurecidos y faltos de afecto. Queremos ver tu luz para que alumbre y pueda así vencer la oscuridad y la tristeza en la que muchos de tus hijos se encuentran. Gracias glorioso niño. Gracias por enseñarnos que no estamos solos. Amén. Amén.